Cuando uno ve la foto donde se realizó el baile y que fue convocada por Facebook a un cumpleaños que dicen que es de 15, pero quien cumplía tenía 18, se pregunta qué pasó, que se concurrió a ese lugar, hubo un engaño, qué fue lo que hubo, porque no tenía las características mínimas aceptables para hacer un baile en ese lugar. Lo que pasa después, al salir, que dicen que para salir hay que pagar peaje y que si no se quedan con las chiquilinas, qué baile era ese y en qué estamos, que en una convocatoria de Facebook terminamos yendo un baile de esas características, algo anda mal. Gracias. 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 Gracias.